Todo parece indicar que el Chicharito Hernández está vetado de la selección mexicana, esto porque ni con la ausencia de Raúl Jiménez, no será convocado. La selección mexicana no tendrá al delantero Raúl Jiménez por una lesión, por lo que se entendería que el delantero de la Galaxy, Javier Chicharito Hernández, sería convocado, pero al parecer esto no pasará porque Gerardo Martino no lo llamará para la próxima fecha FIFA en este mes de marzo. Además de acuerdo a la información revelada por el periodista de ESPN, León Lecanda, y que la Verdad Noticias retoma, se sabe que el jalisciense tampoco estaría considerado para convocatorias futuras, pues estaría vetado por el seleccionador argentino. Esto muestra que para Martino, Javier Hernández, ya no sería requerido con la selección mexicana, por lo que el Chicharito no podrá llegar a la que sería su Copa del Mundo.